Bienvenido, yo soy Arnold Dumar, te comparto una excelente oración de gran poder y efectividad para atraer a una persona desesperada y dominada completamente por nosotros. La oración del desespero, oh de Don Juan del Desespero. Con el objeto a conjurar, hazle la señal de la cruz desde tu frente hasta tu ombligo. Oh gran espíritu de Don Juan del Desespero, oh espíritu dominador, vencedor de lo imposible, desespérame, ah, nombre completo del hechizado, y humíllalo, ah, nombre completo del hechizado, ante mí, dirás tu nombre completo, como se humilló Cristo ante la cruz, oh de Don Juan del Desespero. Tú que poder tuviste para dominar y desesperar, y así desesperaste a tu esposa. Así yo, dirás tu nombre completo, te pido y te rezo esta oración para que me le desespere y le trastornes los cinco sentidos, ah, nombre completo del hechizado, y pisas con tu pie derecho tres veces, y se hace la señal de la cruz. Amén. Oh Don Juan del Desespero, junto con Don Juan del Tabaco, Don Juan del Tormento, Don Juan del Camino, Don Juan de los Cuatro Vientos, Don Juan del Amor, Don Juan de la Calle, Don Juan del Mal Pensamiento, Don Juan de la Traición, Don Juan del Chapajo, Don Juan del Volteo, junto con todos estos espíritus, pido que me desesperes a, nombre completo del hechizado, que llegue manso y humilde, hasta el último momento de desesperación, que no pueda beber, comer, dormir, ni fornicar, sino que viva todo el tiempo desesperado por mí, que me llamo, dirás tu nombre completo. Amén. Se reza un Padre Nuestro, una Ave María y un Credo. La oración del desespero, oh de Don Juan del Desespero. Una excelente oración que se utiliza para conjugar velas, velones, veladoras, cualquier tipo de luz, al igual que tabacos. Y también lo puedes utilizar para conjurar aquellos hechizos, donde quieras desesperar, atraer o dominar a una persona. Hermanas, hermanos, que el gran poder de Dios, las tres potencias, mi Reina Madre María Leónza, Reina del Espiritismo, el Gran Cacique Huayca y Puro, el Negro Felipe, todos los hermanos, de todos y cada una de las cortes, bajo el astral de mi Reina Madre María Leónza, y todos los espíritus de luz, los bendigan. Yo soy Arnold Dumar.